Ocelitos, guaracheros Ocelitos, guaracheros Ocelitos, guaracheros Han pasado algunas horas y como no es dormilón Al poco rato al ratón le pasó la borrachera Alcanzó a ver una cueva cerquita de donde estaba Y sin pensar en más nada corrió, se metió en la cueva Y todavía está el gato afuera esperando su cargada Desde luego queda convenido que Borracho no vale, no señor Borracho no vale, no puede ser Borracho no vale, que no, que no Borracho no vale, ya voy toño Borracho no vale, no puede ser Borracho no vale, y que no Aunque han pasado unos días se encuentra el gato al ratón Y enseguida hizo mención del convenio que existía Esa es mi tostería Le dijo el ratón al gato ¿Cómo voy a hacer contrato? De dejar que usted me coma Y además cuando uno toma ¿Quién le hace caso en borracha? Desde luego queda convenido que Borracho no vale, no señor Borracho no vale, no puede ser Borracho no vale, que no, que no Borracho no vale, como no Borracho no vale, ya voy toño Borracho no vale, no puede ser Borracho no vale, que no, que no Borracho no vale